Ah, pero este es facilísimo Hombre, después de donde venimos Después del otro, ya ves tú, esto Venga, sin más Pim, pam, pim, pam No, no, pero no ha sido el... Ah, que está pegado Encima llevador se me ha... Tengo que hacerlo con el teclado Complicado esta vaina Porque esta caja tiene muy pocos USBs, entonces tengo que ponerlo para acá Dale, dale, sin miedo Sin miedo Wow, hay un chorizo aquí, eh Con teclado y ratón Que bonito Con teclado y ratón ¿Qué? ¿Que se ha caído esto? No me lo puedo creer Ay, ay, ay Se nos ha bubeado No, no, a ver Tiene que hacer spawn eso, ¿no? Tienes que darle a reiniciar Joder No, no jodas ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Estaba a modo Uncharted Pero que hay una cosa ahí, ¿qué ha pasado? Estaba a modo Uncharted, me han jodido Vale una cosa, atentos todos aquí, por favor ¿Vale? No, no hackeemos No, no hackeemos, no hackeemos Vamos a hacerlo bien Ha hackeado ese chico, ha hackeado ya ese chico Ha hackeado, ha hackeado Ha hackeado, ha hackeado Ha hackeado Nooo Niño, 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 bebé, niño, bebé Niño, bebé, niño, bebé Ha hackeado Vamos avanzando a la siguiente Farganillo Para ir haciéndola No, no, que estamos hackeando Estoy haciendo la siguiente Claro, estamos optimizando A ver, yo, a ver Mientras me dejáis hacer el gancho este que me hace ilusión He vio que eso se cae, eh, vale Toca, toca ahí, hay un botón ¿Se cae qué? Toca Espera, creo que ese botón A ver Entiendo, la plataforma del botón Abrirá la puerta ¿Estás en el botón? No, voy Confírmame No, no se abre ¿Estás en el botón? No, niño, bebé, bebé, espérate No se abre, eh Nooo Uy, casi Vale, chicos, ya nos hemos pasado el mapa ¿Pero no estáis estúpidos? Ay, no me lo creo Joder, lamentable No, ahí se lo ha cargado No, es muy difícil este mapa, eh Ah, pero ahora ha aparecido otra vez Muy chungo este mapa, eh ¡Qué bonito! ¿Pareces estos los parkours? Todos Y seguimos haciéndolo, a ver si te piensas que... Que esto es moco de pavo He fallado Es que de verdad Venga, abierto Abierto ¡Vamos! ¡Vamos! Pasamos todos Creo que sí, hackeado todos Pero que no hemos hackeado Pero es que es facilísimo Puede hackear por lo general ¡No me lo! ¡No me lo hackeado! Ya, pero es que si nos vamos a hackear Para eso no jugamos Eso es verdad Estamos... Bueno Sí Hay un botón aquí ¿Para qué sirve el botón este? No abre la puerta, eh Ese botón O esto está claro, Fargan, lo que hay que hacer Mira la caja Se pone aquí Y tocas el botón Vamos a hacerla para que Willy Creo que... Creo que ya es lo que tenemos que hacer No nos diga nada, ¿vale? Fargan Para que papá... Papá oso no se enfade Esto lo subimos Fargan, ponte aquí Lo voy a reiniciar en un nuevo punto de control, ¿vale? No, no, no Te mato, te mato, te mato Te mato, te mato No, 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 espérate Aguanta un segundo Mira, Fargan, te tienes que ponerte aquí La caja y lo llevas, ¿no? Sí Vale Te subo Ponte, ponte Te subo Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho ¿Y ahora qué? Después del cuenco este ¿Dónde sigue? Y colocar esa caja ahí, ¿no? Vale, he cogido lo que había en el cuenco y ya está Te acerco, nada No jodas En serio Somos casi hackers Espera que lo he hecho, avísame antes, no me he enterado A ver A ver Por bobos No, no, se ha partido Hay que hacerlo otra vez, no, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos ¿Seguro? Pero bueno, pero vamos a pasándolo Por aquí, chicos, aprovecha Willy Yo he venido aquí con polipo y lo único que ha hecho ha sido hundirme la vida No, este, Aleppi, cada vez que te me pones al lado Por saco Se buguea Lentísimo ¿Ha quedado Willy aquí otra vez? Mira Willy El que no cae Atento Habla de Fargan, el que no calla ¿No has visto muy de estreza Fargan? La he visto y lo he hecho igual Mira, mira A ver, me he quedado aquí colgado pero lo tengo Vámon También te digo Willy que por este lado, mira, no sé si has visto esto Estoy viendo la destreza de Aleppi ahora ¡Mulee! No, ya está, así que para que vamos a hacer el mapa si podemos hacer esto hasta el final No, somos tontos No tiene ningún sentido Este mapa No tiene ningún sentido, de verdad No, pues que lo hagan bien, claro, si no lo hacen mal Claro, claro Que se pueda hackear Que culpa tenemos nosotros Que vergüenza De ser tan inteligente ¿Que culpa tenemos de ser tan inteligente? Es mi pregunta Es verdad Es verdad, yo me lo pregunto muchas veces Que fácil Que destreza Que destreza, polipo Pero esto que es Hello Kitty Hello Kitty Ya está Eh, cuidado que se complica aquí al final ¡Ah! ¡Venga! ¡Hop! ¡Wow! ¡Se le ha complicado! ¡Chicos! ¡Se me ha complicado mucho! ¡A mí se me complica a mí! ¡Se me ha complicado muchísimo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Willy! ¡Willy! ¡Ostras! Que soy demasiado bueno y me he ido Eh... Ok No se puede Porque Completar Porque no hemos hecho los puzzles Y no se ha abierto No se ha abierto la cúpula Típico Vale, no pasa nada Este mapa Le hemos echado un ojo Y lo jugaremos el próximo día Y pasaremos todo No vamos a terminar ahora Eh... Pero es que no se puede Bueno, venid hasta la cúpula Al menos hasta la cúpula Os quiero a todos en la cúpula Lo hacemos bien Todo el mapa No pillo bien la rueda esta, eh ¡No! ¡Wooow! Vale, vale Vamos a nadar ¿Lo hacemos bien o no? Sí Venga, vamos Venga Yo el rosa se me da muy bien Si alguien quiere ir por el otro ¿Qué otro? Por el morado Es que el morado no sabemos cómo es Sí, es una... Es un botón Yo voy morado Venga, va Pero, ¿Cómo decíais? Es decir... ¿Hackeando al morado? No, no, no No lo vas a hacer bien Ah Si alguien quiere ir haciendo el siguiente O sea, pasa el morado Y es lo que hacemos este Es que no se el morado Es que no se puede porque si no hacemos... Hay que ir en orden Ah, vale O sea... Yo creo Perdón Sí, porque esta piedra, no sé que hay que hacer con esta piedra Igual hay que partirla ¿Tienes un martillo por ahí? No Vale, tenemos el huevo Let's go Venga, pon el huevo ahí Ponme el huevo ahí Ponme el huevazo ahí Ponme el huevo ahí, que gordo Sí Pon tu huevo gordo Venga Primero hecho Venga Vale, el siguiente que hay que hacer Creo que hay que romper una roca y dentro esconde algo Esta roca ahí Pues... Y dentro, dentro de esta roca seguro que está el huevo Ah, vale, ya sé lo que dices Igual hace falta un... ¿Está abierto? ¿No? No ¡Aquí, chicos! Aquí hay un cristal con una hoguera Escondido Eso es Ya está, ya está Llevo la piedra, chicos Tranquilo Entonces este botón, ¿para qué era? No, pero por qué me encuentro aquí algo escondido ¿Y esta hoguera? Entonces, ¿para qué es? No, para nada Ya he intentado abrirla yo Vale Hay que poner este... este pilón que acabo de poner aquí ¡Pum! Ya está, piedra puesta Se supone que se ha abierto No, no ¿Lo habéis comprobado? No ¿Entonces? Pero... vamos a ver Y ahora ya podréis eh... coger eh... la cúpula Exacto Y pilléis la llama Está aquí la llama Y se quema esta piedra Que es de nieve Y lo de dentro es lo que hay que colocar allí Pues venga Trae la llama Cogedla vosotros porque a mí me da miedo el fuego Ay, pensad que la he llevado Venga, ya está Ahí va Bueno, zurdo Ay, que se va a quemar aquí la piedra ¡Oh! Se derrite, es un hielo Está quemado, ¿verdad? Es un hielo No una piedra Tengo... Tengo un pólipo Atrapados Atrapen un pólipo Venga, vamos Siguiente mapa Pero este mapa está muy guay eh... de lo mejor es que hemos jugado Sí El otro era un poquito influflable pero este está guapo ¡Ponedlo, ponedlo! Ya vamos, ya vamos No tenemos tiempo que perder Siguiente mapa ¡Vamos! Ahí está Venga, a usar todo nuestro IQ eh... Venga, siguiente Influflables Ahí, te hago un pólipo, lo pillas o tomamos algo Vale, eso... es un parkour, típico parkour No, no, es plantar flores Pues venga Eh... Estras Mi duda es... Hay que plantar las flores Los colores tienen que ver... Es decir, si yo por algún casual llevase este... Ah no, vamos a hacerlo bien Ya hice de ponerlo en donde no toque Esta mecánica nunca la había visto eh... muy bien estas flores Bueno Nueva mecánica, que bien, nueva mecánica ¿Cómo lo ha subido aquí? La florecita La he cogido del tallo Pilla la roja, pilla la roja Ya... movemos dos Me quería meter como el capullo Señor pólipo Joder, no puedo levantarlo Vale Llevo una florecita rojita, pasión Vale, falta la roja Sí, ya estamos Eh, ha movido, ha movido No pisen las flores Falta la amarilla, la amarilla no está bien colocada Listo ¡Ha caído! ¡Venga! ¡Me ha caído! ¡Qué bonito! ¡Qué físicas! ¿Y cómo entre todos, sin enfadarnos, estamos ahí uniéndonos eh? No, 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 increíble ¿No nos enfadamos nosotros? No, no, tampoco, pero era para hacerlo más épico Estábamos hackeándolo Vale, venga, siguiente ¿Qué habrá dentro de la cúpula? Ese es un misterio que descubriremos próximamente Voy a tocar eh, igual salgo volando Hay que abrir las chirlas ¡Abrir las almejas! ¡Meterle, meterla, tocarla almeja! ¡La toco, la toco, la toco, la toco, la toco! ¡Me meto, me meto, me meto, me meto! ¡Buena! ¡Se habrá otra almeja! ¡Me meto! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Siguiente almeja! ¡Ay! ¡Que se me ha cerrado la almeja! ¡No, no! ¡Que se la ha cerrado la almeja! ¡Ábreme, ábreme la primera almeja! ¡Sal de la almeja! ¡Vale, siguiente! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me meto, me meto en esta concha! ¡Eh, que a ver si me ha saltado! ¡Eh, entrad! ¡Me meto en esta concha, me meto en esta concha! ¡Chicos! ¡Tenéis que pulsar en la anterior! ¡Esa otra concha, esa otra concha! ¡No! ¡Pero Fargan, tú no te muevas! ¡Vale, vale, vale! ¡Pulso! ¡Pulsa, pulsa! ¡En la de la izquierda! ¡Nos vamos a quedar encerrados en las conchas! ¡Me he quedado encerrado! ¡Pulipo a tu derecha! ¡Abrir, abrir! ¡Que me habéis pillado la mano! ¡Me habéis pillado la mano! ¡Esa derecha, derecha, esa! ¿Entras? ¿Me abres? ¿La podéis abrir vosotros mismos desde dentro? ¡Soy tontos! ¡Qué dramas! ¿Cómo? ¿La podéis abrir desde dentro, tontos? ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo tengo... Si no tengo ni... Ni tengo el brazo torcido ¿Cómo? ¡Que estoy agachado! ¡Que no puedo! ¡Que me he quedado tumbado! ¡No puedo, no puedo yo tampoco! ¡Ay, Dios mío! ¡Willy, ábrela, por favor! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias! ¡Libre, libre, libre! ¡Abrirla, por favor! ¿Y cómo hacemos para...? ¡Esta es, esta es! ¡La tenemos! Lo siento, Fargan ¡Ayudad, por favor! ¡Veo, veo un poquito! ¡Veo, veo un poquito! ¡Veo, veo un poquito! ¿Cómo te saco? ¡Apretad, apretad! Fargan se queda metido en la concha ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esta es la concha también! ¡Eh, la concha la lora! ¡Por favor, agarrame! ¡Mírame a Lesslie! ¡Mírame! ¡Hay dos conchudos aquí, Vegetta! ¡Mírame a Lesslie! ¡Cómo chapoteas dentro de esta concha, la verdad! ¡Las conchas nos atraparon! ¡No puedo sacarte de esta concha! ¡Por favor! ¡Estira! ¡Por favor! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El bracito, el bracito! ¡No muevas el bracito! ¡Vale, vale, vale! ¡Solo tira! ¡Solo tira! ¡Solo tira! ¡Yo solo salto! ¡No me tires del pelo mientras intentas salir de la concha! ¡Vamos! ¡Tira, tira con todas tus fuerzas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me estás sacando! ¡Me estás sacando! ¡Dios, te saco de esa concha! ¡Madre mía! ¡Me estás sacando de la concha! ¡Ay, ay, ay! ¡Que va a dar a luz! ¡Que va a dar a luz! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empuja! 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 ¡Buah! ¡Complica el embarazo! ¡Buah! ¡Por qué no sale, tío! ¡Dios mío! ¡Tirad! ¡Tirad entre los dos! ¿Por qué no tocáis? ¿Por qué no tocáis las armas? ¡Tirad entre los dos! ¡Estoy fuera! ¡Tirad entre los dos! ¡No creía cesárea! ¡Corre! ¡Tirad! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¡Buah! ¡Vamos, doctor Conchudo! ¡La cabeza es lo más grande! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy afuera! ¡Ya está! ¡Ya veo la cabeza! ¡Si es la gran mentira si está afuera ya! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Me faltan las piernas! ¡Buah! ¿Qué quieren hacer? ¿Está haciendo gancho con la pierna? ¡Buah! ¡Dale, dale! ¡No, Vegetta! ¡Sigue! ¡Sigue ayudando! ¡Eso, eso! ¡Tirad! ¡No puede ser! ¡Tirad! ¡A qué botón hay que darle para abrir esta, tío! ¡Para abrir esta concha! ¡Cesárea! ¡Tirad! ¡Tengo una pierna afuera! ¡Tengo una pierna afuera! ¡Tengo una pierna afuera! ¡Que el del medio no! ¡El del medio no funciona! ¡Alevi! ¡Tengo una pierna afuera ya! ¡Pero y esta cual abre! ¿Por qué no se abre nada con esta? ¡Mira Willy! ¡Por favor! ¡Tirad! ¡Por favor! ¡Alevi! ¡Por favor! ¡Si es que la hemos liado! ¡La hemos liado seguro! ¡No, no! ¡Pero! ¡Pero sacarme! ¡Si estoy aquí ya! ¡Pero que el del medio no abre todos! ¡Eh! ¡La he abierto! ¡Vamooos! ¡Y nació una estrella! ¡Jejeje! ¡Vamooos! ¡Han nacido! ¡Han nacido! ¡Han nacido! ¡Han nacido! ¡Han nacido! ¡Han nacido! ¿Por qué no tocáis una orden los botones? Ahora te voy a dar la luz a ti ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Venga! ¡Venga's! ¡Venga's! ¡¡Venga's! ¡Acercate! ¡Venga's! ¡Acercate! ¡Acercate! Ven, sujeta mi mano Sal, bebé Levantadlo Da pataditas Eso es, acércate Acércate Le veo la cabeza Que viene, que viene Apalanca, apalanca, metele el codo Metele, metele el codo Agarrarme Ahora, ahora Que se ha cerrado la concha Esa concha está muy cerrada Esa concha, eh Oye, 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 pero Polipo ¿Qué estás haciendo? Que estoy intentando levantar Estoy intentando levantar de aquí Me voy a meter mi cabeza Cogele del bracito, tío Vale, ya te tiene, te tiene Vegetta del brazo No Pero tienes que empujar tú más Tienes que empujar tú más Pero que no haces por nacer, también te digo, eh Saca la manita, sin miedo Creo que le tengo, le tengo, no Tengo la conchita Vale, podemos levantar la concha un poco más Ojo, 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 que saque el bracito Saca el brazo Vale, está, está Vale, vale, está Le dan, le dan, le dan espalmos Lo tenéis Venga, venga, lo tenemos Lo tenemos, vale, ahora, ahora Tira, tira, tira Tira, tira, tira Así Vale, vale, está naciendo El nacimiento de Willy Está naciendo Bravo Un poco más los pies Uno de un pie, uno del pie, uno del pie Vale, vale, vale No No, nos hemos soltado No, que le he perdido No, no Vale, le agarro de la cabeza Vale, le tengo la cabeza Vale, vale, dale, 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 dale Ahora, 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 ahora Intento levantar la concha Tengo su cabeza Ahí, ahí, le estoy sacando Estoy intentando levantar la concha El pie, agarrando el pie Vale, lo tengo Vamos Corre, corre Le tenemos los tres Que panza más gorda tiene Este bebé Increíble Panza Panza Panza, panza, mi durista Así es como las primeras palabras Vamos, por favor Sacarle, ya está Ya está, ya está Está ya, o sea, está ya Está puntísimo Está puntísimo Venga, entre vosotros dos Por favor Vamos Willy, ahora, 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 ahora tú puedes salir ya Está gordísimo Willy, levanta tú la concha, tú mismo No te imaginas salir así, tío Levanta la concha Madre, tío, a ver como en plan de Abre Y te abre las puertas Así, exacto Joder, qué cosas Willy, yo podría abrir la puerta ya cuando estaba así Abre la concha Por favor, tío Por favor, si está Pero, pero si es que creo que se está sujetando él ¡Vamos! 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 Que no quería salir del útero de su madre, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Rescatado! Se estaba agarrando Ha sido duro, eh Ha sido un parto, madre mía, complicado Vale, he dejado todo esto preparado para que uno se suba ahí ya directamente Venga, eh, Fargan Venga Acabo de nacer, eh Acabo de nacer Sube el polipo El polipo Para, 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 para Que suba el puto polipo Ahí, Fargan Le tienes que dar a la palanca esa Este es Willy No, a la palanca que hay aquí va a subir esto ¿Cómo se nota que antes tú lo has hecho? Ya veremos, eh Ostras, cómo se mueve eso, ¿no? Tú, para Sí, tú puedes Párame eso Oye, ¿y este botón de aquí qué es? O sea, que hay que poner la caja para que se active Venga Madre mía ¡Madre mía! El polipo Baja, baja, baja ¿Qué acaba de nacer ahora mismo? ¿Tú también, Vegetta? Sí Te subo Lo verdad es que Sube, sube Vale, yo le voy a poner la caja No voy a subirme yo Eso es A ver Venga, pon la caja No, no, se va a caer A ver Empújala, empújala Sí, si la empujas un poquito Golpe ¡Ay! Es que tiene que estar así parado como estaba ¿Por qué no te subes tú Y agarras la caja con una mano Y de la forma con otra? No, no, pero si es que hay un momento En el que se va a parar Te subo Súbeme Y no toques tú, Will, todavía Pero súbeme Estoy subiendo, pero Aquí no podemos subir más deprisa Fargan, puedes subir más deprisa Venga Ahí está parado No te subo más ya, eh Déjala Pero a ver A ver A ver A ver Bájame, Fargan No tengo todo el día Ya está, ya está Última oportunidad Última oportunidad Ya está No, es que has tenido muchas ya, eh Entiendo muy bien ¿Qué hay que hacer con esa caja? Pues dejarla ahí ¿Y por qué no puede pasar un humano? Venga A ver A ver Pero es para que se nos quede Quieto Para que se abra Se abre La compuerta esa Ahí No la tires, por favor Quieto, quieto Con delicadeza Con delicadeza Esa es Delicadeza Ahora se nos abrirá la esta Delicadeza, delicadeza Dios Cogela a Lesslie, por Dios Ah, pues si se puede abrir directamente Ah, está aquí dentro, chicos Claro, si es caro Si es que me estaba yo encima del botón No, porque estaba encima del botón Madre mía, de verdad Madre mía De verdad, de verdad Que se cierre ese, por favor Y lo mejor de todo es que le está dando ahora Porque ha enganchado la plataforma Mira, le está dando el botón Porque me ha enganchado la plataforma Te ha quedado la plataforma enganchada arriba Increíble Es que este mapa no estaba preparado para nosotros Mete el huevito Este IQ Este alto IQ Vale, pues listo, venga ¡El último! Cristales, los típicos El último desafío mental Y luego la ruladilla Es un laberinto de cristal Oh Por aquí no es Derecha no es Derecha no es Se mete de primera Por aquí, derecha Aquí a la derecha Aquí a la derecha ¿Qué clase de magia es esta? Vale, vais por la derecha La verdad es que ha sacado aquí todo su... Te metes otra vez Todo su Q Yo me estoy restregando contra el cristal Fargan Ben Se te ve, se te ve De hecho, muy bien además ¿Cómo es? ¿Cómo? Ha hackeado Nada, no A Lesslie, que menos mal Menos mal que le ha acompañado Pero, pero Pero ¿Por dónde? No lo puedo entender No lo puede entender La parte que ha sido por fuera Luego te metías para dentro otra vez Sí Típico de laberintos Ya Venga, dejad el huevito Que tengo el huevo Y el salto final, eh Que es difícil, es complicado Sí, sí, sí Parecía fácil, pero Ya casi está... Ay, se han abierto todas las cúpulas Menos la última Ah, de las cúpul Aquí no pasa nadie Hola, caballeros Enfugadas de imbécil Toma Ha pasado uno Después de salir de la almeja No voy a pasar por aquí Vamos He vuelto He vuelto Madre mía, canasta Pues era lo mismo que antes Pero tocando la cúpula se acababa Ya está Viva Ahora sí No vamos No vamos